Bueno, no sé, miren, viñedos con bicisendas, no sé de dónde salimos, igual tenemos GPS pero es re lindo todo esto, hicimos un par de cuadras largas sobre asfalto en el puente y le decía al Santi que vayamos por ahí adentro, el confiado no quería y de ahí, acá desistió. Me hizo caso. Chau rubia, chau rubia. Y nos metimos cerca de los viñedos acá, vamos, más modo aventurero que a mí me gusta mucho más ir por acá, por el lado de las aventuras que ir por la bicisenda, esa de esa gancheta. Ahora, ¿qué me hace hacer estas cosas el sentido de los llanos? Miren eso, qué bueno. La verdad que admiro mi estado físico, no es por nada, pero... Admiro mi estado físico, guacho. ¿Ah? Admiro mi estado físico, hermano. ¿Tu estado? Y sí, no te podés quejar, vos la edad que tengo y... Y me estoy andando, nunca salgo a andar y mirá cómo estamos andando por todos lados, ¿eh? Y yo tengo una bicicleta del año 1990... ¡Uh, escalones! ¡Uh, uh, uh! ¿Nos vieron? Seguimos. Nada nos detiene. ¡Uh! Dale, hermano, porque te choco. Dale, dale, acelerá. Qué lindo, es que lo que pasa es que nos venimos admirando de los paisajes. Vamos descubriendo una Mendoza que ni nosotros mismos conocemos. ¡Calón! ¡Para! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, y cierto! Tengo la mala costumbre de filmar con el celular parado. Ya me han dicho hasta los chilenos abuebonados, filma, filma en la otra posición, po. Y yo insisto con filmar en esta posición. No me doy cuenta, acá no me voy a acostumbrar. Lo que pasa es que también para llevarlo en la mano de la otra forma cuesta. Así que bueno, acá voy a parar el video. Y nada, lo voy a inclinar, más o menos. Pero, como decía en Misiones, me la pasé diciendo en ese viaje mío, espero que les gusten mis videos. Adiós. ¡Gracias!